El suministro de agua de Peñascosa ha sido cerrado debido a un vestido de gasoil. Camiones de la Diputación están proporcionando agua a los vecinos y ya se están tomando medidas para analizar las aguas contaminadas, según ha informado el alcalde socialista del municipio. ADIF invierte 20 millones de euros para trabajos de prevención de incendios y control de vegetación. El contrato, que estará vigente durante 2015, constituye un empujón a las medidas en materia de seguridad de la explotación ferroviaria. Las ventas del comercio al pormenor en Castilla-La Mancha cayeron un 0,5% en comparación con junio del año 2013. El empleo en el comercio minorista registró un aumento del 0,3%. Las grandes y pequeñas cadenas incrementaron sus plantillas un 1,1%, mientras que las grandes superficies aumentaron un 2,9%. El PSOE pide al gobierno regional que aumente de 1 a 7,5 millones de euros la ayuda prevista para la adquisición de libros de texto. Para los socialistas, esta cifra ayudaría al 100% de los alumnos y no solo al 19%. Baja el coste neto total por trabajador en Castilla-La Mancha un 0,7% en 2013. El 95% de las empresas regulaban sus condiciones laborales mediante convenio colectivo. El 8,3% del total de trabajadores vieron modificadas sus condiciones laborales respecto al convenio. Permanece abierto el plazo de inscripción para el curso de iniciación al golf en el campo de la Lagunilla en El Bonillo. Los interesados pueden obtener información en la página web o en las instalaciones de la Lagunilla.